¿Quieres saber cuál es mi legado? Mi legado, le va a gustar a todo el mundo menos a ti Pa' tu mujer venir, se tiene que pensar en mí Hay uno que prive en bailarín, también en fuertachón Y en el toto a su mujer le dejamos un chichón Yo vengo controlando de los tiempos de maniao Mamá huevo de caballo de mayao Tú nunca te has buscado, mejor quédate callao Si no estás frío, con el actor tiene un poli sacotao No tenés pistola, pin, ni caje bala Que tenés los granos pa' vaciarla, pa' latino se embala El que nace un herrera, te corre en el autódroma, en la calle y en la acera Te veo un cancaneo, haciendo mueca Mis shows son mundiales y los tuyos de discoteca Cero divareo, vámonos directo al grano Tu envidia y demagoya, te convierte en un gusano Yo me despierto en un PH de 20 melones Y en el parqueo tengo 12 millones Ay sí, estamos altos de los carriles open house Pero rapa con tu abuela, tú viví alquilado Y que quieras pa' que se prepare pa' la guerra Tengo un peine que te deja pa' que te eche en tierra Los tontos son pecharle leche y yo le tiro a mi autón Luego de una tora caliente, quizás aún hay forma Que el loco se le sigue en la cabeza Bájame a tu mana, parte conmigo, rezarme En la comida, desayuno, de comida y cena Y en la madrugada, desayuno, de la maicena Baila tu cuerpo, alegría, macarena Mueve esa chapa, que es la va, macarena Baila tu cuerpo, alegría, macarena Mueve esa chapa, que es la vaina, tabuela Las pistolas recortadas en mi coro, tienen un funky Y en tona más duro, Kelly Fonsi Qué lindo suena la corta en autotune El alfa en RD, tiny, con lo unicum Que lindo suena la corta en autotune El alfa en RD, tiny, con lo unicum 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 Tú sabes lo que quiero, dónde está No le paré, bola, voy pa' allá Sacato, que voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Sacato, que voy pa' allá El mexicano me espera en él es pa' allá Pa' darle pimpiniento de Europa, no me vienen a buscar Los recibe Chapulín y los riega todo allá Voy pa' allá, sacato, me quedo en Italia Pa' mono de shopping, que la chapa transicaria Culiteta, como debe ser No me gusta tocarla si no te acabas de hacer No hay mujer que me diga tú eres el hombre que yo quiero Yo soy agosto, en enero y en febrero Que fluye el efectivo, la libra de telina Disporta a hacerle 5 como pina, como pina Que fluye el efectivo, la libra de telina Disporta a hacerle 5 como pina, como pina Que lindo suena la corte en autotune El alfa en RD, tiny, con lo unicum Que lindo suena la corte en autotune El alfa en RD, tiny, con lo unicum 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 Que lindo suena la corte en autotune El Alpen R de Tiny con Looney Tum El Alpen R de Tiny con Looney Tum